Así es un día cubriendo el entrenamiento del Independiente Medellín. Así recibía la resistencia norte al equipo porque recordemos que el entrenamiento era puerta abierta. Al poderoso la montaña lo podíamos ver haciendo trabajo reducido en espacio corto. Y aquí veíamos a Jimmy Gómez y a José Luis Chunga entrenando. Y como si fuera poco el profe también tiene su magia. Aquí veíamos el profe Ayas haciendo las 31 con un control perfecto. Y así se daba por concluido el entrenamiento.